¡Epa! ¡Eso mi gente es bonita! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Brinjando, brincando, brincando, brincando! ¡Y eso no vale! ¡Gosa, goza! ¡Con la mano más arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Báilelo, báilelo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Gracias, gracias! ¡Fueba! ¡Para mi amigo Mati! ¡En Jolotichán Guerrero! ¡Uriela! ¡Y todo mundo! ¡Con la mano más arriba! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Báilelo sabroso, báilelo sabroso! ¡Yepa! ¡Epa! ¡Para que la sigas bailando! ¡Venga! ¡Es bonita, pero es coja! ¡Me comentaba el señor! ¡Que el que desprecio una coja! ¡Vive un error! ¡Ajá! ¡Porque si era mujer es bonita! ¡Qué cosa! ¡Entre más coja, mejor! ¡Estejo! ¡Qué cosa! ¡Vive un error! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epa! 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 ¡Eso, báilelo, báilelo, báilelo! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Damas y caballeros! Como todo principio tiene un final Nosotros ya no estamos hiriendo Ya viene el señor Edinson Molina ¡Sale! ¡Muchas gracias! Nosotros somos Bay Y su musical sonora Se llama La Malagueña Con esto No le hicimos adiós Sino hasta la próxima Para que le zapatee bonito Dice ¡El hombre de la trompeta! ¡Judiel! ¡Arriba esos pañuelos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Todo listo y preparado! ¡Eso! ¡Y arriba a Oaxaca, sí señor! ¡Ese es Bayería! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Zapatéllele, zapatellele, zapatellele, chicao! ¡Ey! ¡Ese es Bayería! ¡Vente pa' acá! ¡Zapatéllele, paisano! ¡Zapatéllele, chicao! ¡Epa! ¡Epa! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡Y así lo baila mi gente bonita! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva!